3 de junio de 2022. Bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Como es de rutina, os vamos a presentar lo que queremos que sea el próximo viernes, que será día 10 de junio. Se presentará otro libro, Crónicas de un Pueblo, escrito por Juan Villanueva. No tiene nada que ver, quitando el título, con el célebre programa que hubo en televisión hace muchos años, que se llamaba Crónicas de un Pueblo. Pero posiblemente se haya inspirado en el nombre solo, porque desde luego no tiene nada que ver con una historia de un entrañable pueblo español. Y hoy tenemos otra presentación, La Conquista Británica de España. El autor le tenemos aquí, Cesario Jarabo. Luego os pido y os animo a que compréis los libros que queráis. Es licenciado superior en Humanidades, ha trabajado de funcionario, es autodidacta en el estudio de la historia. Y es participante en todo tipo de medios de comunicación, los mismos escritos, que hablados, que en conferencias como este caso. Y aquí hemos tenido la alegría y el honor de presentarle tres libros. Aprendí de Quijote, el primero de los insurgentes, y el último que presentaste aquí fue el cantonalismo. O sea, que es muy variopinto tus presencias en la hermandad de la vieja guardia. Y hoy, pues ya sabéis, Conquista Británica de España. Muchas gracias. Jarabo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos allá al grano. Y vamos a dar el primer paso. Y el primer paso, para sacudirse un mal, es ser consciente de que se padece ese mal. El segundo, dependerá de la voluntad de la supervivencia que cada uno tenga. España está en un marasmo que la hace irreconocible. Y los españoles nos debatimos permanentemente, a veces de forma acalorada, en apoyar posturas que son parte del mal que nos acogota. Se hace menester, por tanto, sosegarse y estudiar. Pero estudiar, ¿qué? Bueno, pues ni más ni menos que la historia de España. ¿Dónde arranca el mal de España? Probablemente, en gran parte, es intrínseco a nuestra propia naturaleza. Pena da el reino visigodo, con la peculiar pandemia que representaban las banderías en torno al poder real, y que tuvo como consecuencia la invasión musulmana. No fue hasta el siglo XV, cuando ya, bien maduro el siglo, aparecieron unos personajes señeros, los reyes católicos, cuyo final estuvo a punto de acabar en desastre. No fue finalmente el desastre, sino la gloria, la que llegó con su nieto, Carlos I. Personaje que, si llegó envuelto en las más oscuras dudas, acabó superándose a sí mismo y abriendo para España la gloria, que sería mantenida incólume hasta el año 1640, cuando una serie de desgracias y de mal gobierno acarrearon la guerra de los segadores, la pérdida del Rosellón y la separación de Portugal. En esta época, en 1655, una acción coordinada de piratas con la cooperación de marranos expulsos arrebataron Jamaica a España y a favor de Inglaterra para convertirla en territorio destinado a la explotación de esclavos, por cierto, británicos, en las primeras décadas, y como cabeza de puente para el asalto a la España americana. Esas acciones no fueron fortuitas. El enemigo estaba en acción. ¿Y quién era el enemigo? Pues en principio estaba claro que Francia era el enemigo que fue quien arrebató el Rosellón, pero había otro enemigo peor, que fue quien financió y apoyó la separación de Portugal y la toma de Francia, de Jamaica. Ese enemigo es el que en 1701, un año después de subir al trono Felipe V, títere de la corona francesa, iniciaría una guerra contra España en apoyo de un espurio pretendiente a la corona, el archiduque Carlos, guerra cuyo objetivo, muy por delante de los supuestos derechos del pretendiente, buscaba la fragmentación de España, algo que consiguió parcialmente al ser enajenadas las posesiones en los Países Bajos, en Italia y en el Franco Condado. Pero no fueron esas las únicas mutilaciones. En el Tratado de Utrecht de 1711, contra derecho, Inglaterra se quedó en posesión de Menorca y de Gibraltar. Menorca sería reconquistada por Carlos III y Gibraltar. Ahí sigue. Ya tenían también una cabeza de puente para la conquista de la España europea. Un siglo XVIII que se distingue por un rosario de guerras entre España e Inglaterra, donde los piratas lo eran en tiempos de paz, mientras en tiempos de guerra se convertían en corsarios, da paso a un siglo XIX que se señala con el desastre de Trafalgar y el acoso de las armadas británicas, que son inexorablemente vencidas a las costas americanas. En el curso de estos enfrentamientos se produce la penetración británica en el estuario de La Plata. Con el ataque a Buenos Aires el año 1806 y las expediciones separatistas financiadas por Gran Bretaña también, encabezadas por Francisco de Miranda en 1804 y en 1806 y que acabaron en un estrepitoso fracaso. La última armada con destino a atacar Buenos Aires estaba dispuesta a salir de Inglaterra el año 1808, cuando el pueblo español se batía a navajazos contra el ejército francés, que en aquel momento era, sin lugar a dudas, el mejor ejército del mundo. La ocasión no podía pasar desapercibida y esa flota británica al mando de Sir Arthur Wellesley desvió su ruta, se presentó en La Coruña y ante el arrebato de la población anunció que no eran enemigos, sino amigos que venían a prestar su apoyo contra Napoleón y el pueblo español cuya estupidez llevaba gestándose al amparo de la ilustración lo creyó a pie juntillas. Las cortes se reunían en Cádiz al amparo de la armada británica, curiosamente, con principios políticos exportados por Inglaterra y con un candidato al rey de España que finalmente no cuadraría con los intereses británicos. Ese candidato era Sir Arthur Wellesley, duque de Wellington y futuro duque de Ciudad Rodrigo. Parejo a esta actuación en la España americana, las actuaciones de los agentes británicos se multiplicaban por doquier. Si Juan Pablo Viscardo no consiguió sus objetivos en 1781 con la revuelta de Tupac Amaru II y siendo jesuita acabó refugiado en la anglicana Inglaterra, feroz perseguidora del catolicismo, Francisco de Miranda posibilitaría los asaltos británicos a Buenos Aires de 1806 y de 1807. En el ataque de 1806 el ejército británico sufriría una humillante derrota en Buenos Aires donde el pueblo se puso a las órdenes de un gran hombre, Santiago de Liniers. En 1807 la nueva invasión inglesa también fue rechazada en Buenos Aires pero la bondadosa actuación de Liniers y la perversa actuación de los agentes británicos haría que finalmente Liniers fuese vilmente asesinado por aquellos. Y en esta situación se crearía en Londres una logia por la que inexorablemente pasarían todos los libertadores. Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, Mariano Moreno, Carlos de Alvear, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, Juan Pío Montúfar, Vicente Rocafuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy mismo en Bristol calle Lodge Strait 6 radica la sede del movimiento independentista Mapuche. Hoy, en 2022, el historiador argentino Raúl Scalabrini Ortiz en su obra Política Británica en el Río de la Plata señala que los próceres Mariano Moreno, Carlos María Alvear eran marionetas de Inglaterra. Y sigue. El arma más temible que la diplomacia inglesa blande es el soborno. Inglaterra no teme a los hombres inteligentes, teme a los dirigentes probos. Como queda señalado, en 1808 llegaba Arthur Wellesley a la Coruña. Acabaría siendo nombrado duque de Ciudad Rodrigo y en su escudo naturalmente figura la bandera británica. Pero no acabó y la perfidia, ya que tomaría las riendas de la Dirección Militar de España, haría nombrar generales a su gusto y a su amparo desarrollaría sus actividades los personajes que acabarían llevando a efecto los proyectos que desde 1711 y bajo el nombre de Proyecto para la Humillación de España llevaba en marcha Inglaterra. El más destacado de ellos, José de San Martín, colaborador personal de Wellesley, hijo de militar peninsular nacido él en América, vivió en España desde su más tierna infancia. En 1811, en plena guerra peninsular, pidió la baja del ejército español con la excusa de que debía acudir a Lima para atender asuntos familiares, cuando la verdad es que había nacido en 1778 en el Virreinato de La Plata y que regresó a la península en 1784. Y en América no le quedó nada ni nadie. El lunes 26 de agosto de 1811 fue retirado del ejército a petición propia y sin medios conocidos de vida regresó a América, pero lo hizo a través de Londres, donde estuvo cuatro meses. Y la pregunta es quien corrió con los gastos cuando era públicamente conocido que no tenía dinero, que tenía premios económicos. Pues bueno, para eso estaba un noble escocés, Lord Macduff, y por interposición de Sir Charles Stuart, agente diplomático, pudo obtener un pasaporte para pasar subrepticiamente a Londres recibiendo de sus amigos cartas de recomendación y letras de cambio a su favor. Claro, además, con el amparo de Wellesley, pues, supongo que no pudo tener mucho problema. La excusa de San Martín que señalaba asuntos familiares en Lima no puede ser otra cosa que un mensaje críptico sobre la misión que llevaba encomendada y que cumplía al pie de la letra el plan Pitt a atravesar los Andes con un ejército curiosamente compuesto mayoritariamente por tropas inglesas y tomar Lima y todo siendo militar en un ejército que en esos momentos se encontraba en encarnizada guerra contra el enemigo exterior que había invadido España. A mí, cuando menos, me resulta extraño que se licenciase. No se trata de un caso extraordinario como no se trata de un caso extraordinario el apoyo militar inglés que tuvo exponentes destacables como el bombardeo ordenado por Wellesley sobre la industria de textil de Béjar fuerte competidora de la industria textil inglesa cuando no existían enemigos que combatir o en la destrucción de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro pues que era única en el mundo y se hizo ese bombardeo cuando los franceses ya habían evacuado la ciudad. Bueno, también destruyeron las unidades de artillería que había frente a Gibraltar etcétera 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 Acciones similares seguían ocurriendo muy concretamente a todo lo largo del siglo XIX tanto en la parte de España que se quedó con tal nombre como en la España americana ahora dividida en dos docenas de republiquetas que resultan tan fáciles de manejar o más que la colonia británica situada al sur de Europa y que está controlada desde la base de Gibraltar. La España peninsular de esa época es digna de varios estudios siendo que todos señalan la misma deriva los dirigentes los gobernadores de España y de las republiquetas americanas no han dejado desde esos momentos tratados y hasta hoy mismo de seguir las instrucciones emanadas desde Londres da igual el color político de cada uno de ellos han seguido las instrucciones impuestas sea en las escandalosas desamortizaciones llevadas a cabo a un lado y otro del Atlántico sea en tratamiento de los medios de producción o en el escándalo manifiesto que significó el rechazo del submarino Peral cuando era también manifiesta su extrema necesidad y utilidad máximo estando como estaba cantada la guerra contra los Estados Unidos aunque quizás fuese precisamente ese el motivo por el que el gobierno español abortó el proyecto estamos hablando de flagrante traición a la patria por parte de toda la clase política y toda la clase militar traidor fue espartero traidor fue San Martín traidor fue Mina traidor fue Maroto traidor fue Cánovas y no seguimos con la lista porque agotaríamos ampliamente el tiempo de esta charla y todos tienen dedicadas calles en Madrid y en otros lugares de España sigamos con la España americana la evolución en América no fue de la plebe contra la oligarquía sino que estuvo organizada por la aristocracia criolla imbuida en el espíritu anglófilo contra la burocracia peninsular finalmente en el enfrentamiento que lógicamente acabaría produciéndose los indios pelearon mayoritariamente por el rey mientras los criollos y los peninsulares se dividieron entre un bando y otro étnicamente la masa de las tropas reales estaba compuesta mayoritariamente por indios y se componía de unidades permanentes de veteranos y de milicias reclutadas según las necesidades con ámbito local o provincial indios combatieron en gran medida en el ejército español en el regimiento de nobles patricios del Cusco en los escuadrones de caballería Aymara en los regimientos de Chumivilcas el regimiento quechua de Paruro o el regimiento de línea de Cusco por citar los más significativos en Chile los caciques araucanos se aliaron y se alinearon con el general Pareja en Talcahuano el año 1812 para combatir a los señoritos de Santiago arremetiendo la ferocidad inhumana de los separatistas en la nueva España donde el carácter de la revolución tomó tintes indigenistas el apoyo de los indios al ejército nacional se plasmó en la formación del cuerpo patriótico de voluntarios de Fernando VII y resistiendo a los separatistas en los principales pueblos en la puna los indígenas se mantuvieron neutrales aunque mostraban cierta simpatía y proximidad con las fuerzas realistas en Venezuela y Nueva Granada los negros apoyaron masivamente la causa de España con estos datos debemos coincidir con el juicio del colombiano Indalecio Lievano Aguirre quien señala que la quiebra del sistema no fue resultado de la casualidad sino de la voluntad de donde podemos inferir que es el resultado de una intención que sin duda podemos calificar de criminal y en el terreno económico la quiebra provocada también deliberadamente de la pequeña manufactura y de la artesanía sólo serviría para aumentar la dependencia colonial de los mercados mundiales al servicio de Inglaterra los comerciantes importadores que durante la etapa de dependencia de España fueron el instrumento operativo de una economía nacional debían cumplir idéntica función al producirse la independencia con la sola variante de que ya no actuarían como servidores del mercado español sino como vehículo igualmente eficaz del monopolio mercantil y financiero de las potencias anglosajonas su interés con respecto al fomento de la economía nativa se reducía a estimular la explotación de metales preciosos y materias primas tropicales a fin de aumentar los medios de pago internacional requeridos para mantener el ritmo de comercio de importación pero para llegar a esta situación de dependencia ocurrió una serie de movimientos así en 1810 los venezolanos no seguían a Bolívar sino seguían al general Monteverde caudillo de las tropas realistas y cuando este quedó desacreditado porque quedó desacreditado siguieron a Boves que aplicaría las mismas prácticas inhumanas de guerra a muerte que previamente había decretado Bolívar serían las tropas británicas en número superior a 5.000 unidades en esa zona las que serían acaudilladas por Bolívar y es que los ejércitos libertadores como la marina libertadora que acabaría tomando Lima estaban compuestos principalmente por unidades británicas enroladas en las principales ciudades inglesas con mandos militares suministrados por el ejército británico y que nominalmente servían bajo el mando de los conocidos como próceres Inglaterra se libraba de la población sobrante como consecuencia de la revolución industrial enviando a Australia y a Nueva Zelanda como presos en régimen de pura esclavitud transportados en barcos esclavistas que por mor de la legislación abolicionista habían quedado sin servicio a miles de ingleses convictos de delincuencia que alcanzaba hasta el que había robado una manzana y los miles de soldados inactivos que en gran número deambulaban sin oficio por las ciudades inglesas tras haber acabado con el poder de Napoleón serían reclutados con destino a América para combatir a España estos conformarían el núcleo principal de los ejércitos de los que eran nominalmente los conocidos como libertadores no fue menor el aporte británico a los separatistas americanos como no fue ni es menor el que hoy llevan a cabo con los separatistas mapuches o catalanistas por ejemplo el agradecimiento de Bolívar a los británicos se manifiesta con mucha frecuencia en concesiones de todo tipo y públicamente no se recataba en exceso a la hora de manifestar su sentimiento así en el mensaje que envió a los neogranadinos del 30 de julio de 1819 decía de los más remotos climas una legión británica ha dejado la patria de la gloria por adquirirse el renombre de salvadores de la América en vuestro seno granadinos tenéis ya este ejército de amigos y bienhechores y el dios que protege siempre la humanidad afligida concederá el triunfo a sus armas redentoras repito Bolívar al ejército británico armas redentoras armas redentoras que masacraron las poblaciones armas redentoras que sometieron la disparidad entera armas redentoras que literalmente vaciaron las arcas de los virreinatos transportaron los tesoros para mayor gloria de Inglaterra armas redentoras que exterminaron pueblos indígenas armas redentoras bajo cuyo auspicio se hundió el mercado de toda la hispanidad en beneficio exclusivo del mercado británico armas redentoras que necesitando bases militares no dudaron en quedarse gentilmente con las Islas Malvinas o con la Guayana lamentablemente en este caso no hablamos de historia negra de leyenda negra inventada sino de historia mejor tratada y con menos saña queda expuesta la idea por Pedro Muñoz contemporáneo de los hechos quien afirma restame hablar de los ingleses que llevados de su ambición e insaciable codicia han animado han mantenido y alimentado a los rebeldes vendiéndoles armas y municiones y mostrándoles un semblante de protectores para el caso de no poder conseguir cabalmente sus ideas se han llevado cuantos intereses hubo en ambas Américas y han arrastrado cuantas riquezas de plata y oro se habían podido reservar y guardar en mucho tiempo eso se estaba diciendo justo en esos momentos pero el aporte de material de guerra y de contingentes militares británicos no se limitaría a los que acabo de señalar más adelante llegarían a Venezuela más voluntarios en expediciones comandadas por los coroneles del ejército británico McDonnell Campbell y Wilson y el ejército del sur comandado por Sucre y conformado más por tropas inglesas que americanas fue sin duda más vitoreado desde los balcones de Quito donde se encontraba la oligarquía criolla que en las comunidades andinas y no es de extrañar que tal sucediera cuando era en Londres y muy en concreto en la parroquia anglietana de Sant Agnes en el centro de la ciudad donde el 4 de mayo de 1817 y autorizado por el gobierno británico al tiempo que auspiciado entusiásticamente por el vicario de Sant Agnes Henry Francis Todd el agente personal del libertador Luis López Méndez organizó un reclutamiento masivo de desarrapados en diciembre ese mismo año se embarcaron para América cinco contingentes de voluntarios que desembarcarían en la isla Margarita el 21 de abril de 1818 el estado mayor británico estaba compuesto por los coloneles McDonnell Campbell Skeene Wilson Gilmore y Pselli más el mayor Plunkett el contingente contaba con un total de 127 oficiales 3.840 soldados entre lanceros dragones granaderos cazadores etcétera y el apoyo naval de las cañoneras HMS Indian HMS Prince HMS Britania HMS Dabson y HMS Emerald eso es una armada de los libertadores de América muchos muchos eran los próceres británicos los nombres de Daniel Florencio Oleari que era el cronista de Bolívar Grego McGregor John Devereux los hermanos James y John McIntosh Richard Trevitnik Thomas Brick Alexander Alexander Chesterton David Thomas Foley P. Grant Hamilton Robinson Sanders etcétera Wowell extraños nombres los de los patriotas neogranadinos se podrá arguir que esta intervención estaba meditada por la Gran Bretaña algo que no cabe la menor duda claro pero la complicidad de los libertadores es manifiesta así en julio de 1818 Bolívar escribía a su agente en Londres con respecto a los buques Príncipe de Gales Thuo Friens Gladubin y Morgan Valden no puedo decir a usted otra cosa sino que ninguno de ellos ha entrado en este puerto el 15 de agosto del 18 hace una nueva declaración de sus principios extranjeros generosos y aguerridos han venido a ponerse bajo los estandartes de Venezuela y podrán los tiranos continuar la lucha cuando nuestra resistencia ha disminuido su fuerza y ha aumentado la nuestra la España que aflige Fernando con sus dominio exterminador toca a su término enjambres de nuestros corsarios aniquilan su comercio sus campos están desiertos porque la muerte ha segado sus hijos sus tesoros agotados por 20 años de guerra el espíritu nacional anonadado por los impuestos las levas la inquisición y el despotismo la catástrofe más espantosa corre rápidamente sobre la España palabras de Bolívar ciertamente los corsarios que operaban Cartagena eran normalmente usenses y franceses y lo hacían con la cobertura de la Marina Británica con base en las Antillas hacían que la catástrofe más espantosa se adueñase de toda España siendo que donde más estragos acabaría ejerciendo es en la España americana por supuesto a los libertadores no les quedaba más que echar flores a sus protectores británicos quienes les suministraban toda ayuda que necesitaron primero ayuda económica y luego ayuda militar ayuda económica que tuvo varias vertientes una de ellas sin lugar a dudas la menos significativa la de mantenimiento de los agentes antes de la separación así conforme señala el historiador quiteño Francisco Núñez de Alarco Francisco de Miranda recibía un sueldo 700 libras esterlinas anuales de la colonial ofice los próceres argentinos Saturnino Rodríguez de la Peña y Manuel Aniceto Padilla recibían igualmente sueldo anual de 400 y 300 libras esterlinas respectivamente de manos del Lord Castellereag desde Río de Janeiro posteriormente recibirían una pensión vitalicia del gobierno británico por los servicios prestados también recibieron dinero inglés los argentinos José y Juan Antonio de Moldes así como Manuel Pinto en cuanto a Francisco de Miranda sus servicios fueron reconocidos por el gobierno francés literalmente grabando su nombre en piedra en una urna vacía en el Arco del Triunfo que preside los campos elíseos de París como mariscal de Francia único americano a quien se le ha concedido ese honor por su parte Sucre luce en su sepulcro en Quito una placa de agradecimiento por parte del ejército británico Saturnino Rodríguez Peña el agente de Miranda en el Río de la Plata que liberó a Benesford después de la capitulación de las invasiones británicas en 1807 recibía una asignación del general Viteloque y una pensión del gobierno británico y San Martín bueno entre otras cosas participó en separatismos en los Países Bajos y tal al hilo de todo lo relatado es menester recordar las palabras pronunciadas el 25 de julio de 1819 por el coronel Manuel Manrique jefe del Estado Mayor de Bolívar durante la batalla del Pantano de Vargas donde muchos entre la minoría de neogranadinos que componían el ejército acabaron desertando siendo los ingleses comandados por el coronel James Roque quienes tomaron la iniciativa que fue premiada por Manuel Manrique quien reconoció merecen una mención particular las compañías británicas a las que su excelencia el presidente de la república les ha concedido la estrella de los libertadores en premio de su constancia y de su valor es conveniente destacar las acciones que merecieron ese reconocimiento los mercenarios británicos cometieron toda clase de vejaciones violaciones robos y destrozos y es que quien únicamente no daba puntadas sin hilo era la Gran Bretaña porque allí siempre han tenido muy claro que aunque Inglaterra había ayudado a liberar a la península de las fuerzas de Napoleón para la mayoría de los británicos España era y es el enemigo Inglaterra lo tenía muy claro según se desprende de las sesiones de su parlamento que no debía permitir que España recuperase su antiguo esplendor a pesar de los compromisos contraídos en el Congreso de Viena la propaganda de siglos había conseguido que en la población estuviese muy presente y cierta la leyenda negra con lo que se conseguía que esa multitud de pobre gente que vivía y vive esclavizada bajo un régimen que no admite otro calificativo distinto al de británico reclamase la esclavización de España para adaptarla a su propia y personal situación en una Inglaterra en plena revolución industrial que Charles Dickens nos presenta con crudeza con salarios de miseria y hacinamiento urbano las historias de un continente extensísimo rico y casi despoblado iluminaban la imaginación de los más aventureros y a todo ello se sumaba una enorme cantidad de veteranos de casi 30 años de guerra que estaban ahora peligrosamente desocupados y a los que el gobierno británico quería sacar de la metrópoli objetivo que no acababa de conseguir a pesar de la gran actividad llevada a cabo por la enorme flota esclavista de que disponía que paralizada en su función principal al haber decretado la supresión del tráfico de esclavos estaba dedicada a trasladar a Australia y a Nueva Zelanda a su propia población y a la que esclavizaba y deportaba para Inglaterra lo que llevaba a Australia era basura y basura era lo que enviaba a América por ese motivo al tiempo que denostaba a quienes se apuntaban como mercenarios organizaba banderines de enganche y ponía a su servicio armamento y oficialidad que luego serían reincorporadas con sus mismos rangos en el ejército y en la armada con lo que reconocían que habían estado cumpliendo servicio a Inglaterra durante su estancia en América lo que a 200 años de distancia y a la vista de los resultados parece evidente es que el Congreso de Viena para la reconstrucción de Europa que tuvo lugar en 1817 tras las guerras napoleónicas Inglaterra Estados Unidos es Inglaterra decide repartirse América de Panamá al norte para los Estados Unidos y de Panamá hacia el sur para Inglaterra Europa sencillamente observaba exhausta por la guerra y callaba Inglaterra sí tenía y tiene muy claros sus objetivos y se esmera con que sutilmente quede reflejada su impronta así el liberalismo y la dependencia europea muy especialmente inglesa quedaron plasmados desde los símbolos nacionales hasta las proclamas de los partidos separatistas pero la cuestión no se limitaba a lo simbólico pues a cambio del apoyo de Inglaterra Bolívar ofreció entregar al gobierno británico las provincias de Panamá y de Nicaragua para que les sirviesen de centro comercial de apertura hacia el Pacífico mediante la apertura de un canal en el Istmo extremo que al final fue realizado por los Estados Unidos por pacto que se llave el acuerdo de reparto de América entre unos y otros y para no crear agravios comparativos que alterasen los ánimos de la oligarquía criolla se procedió a la redacción de la ley sobre la repartición de bienes nacionales entre los militares de todas las clases de la República de Venezuela y de las demás la riqueza quedaba repartida como buen botín entre británicos y criollos pero la mejor parte se la llevaron los británicos que siempre buscaron más así en 1826 se celebró en Panamá el congreso denominado Anficciónico convocado por Bolívar en el mismo al cual por supuesto asistió Inglaterra y a España ni estaba ni se la esperaba ni se la invitó en el mismo rendía América en bandeja a la Gran Bretaña planteó varios extremos que culminaban con que Inglaterra alcanzaría ventajas considerables por este arreglo unas ventajas que se concretarían en primer lugar en la consolidación e incremento de su influencia en Europa una circunstancia que se vería netamente apoyada por asentarse en América como árbitro económico y político con lo que se obtenía un lugar de privilegio para sus relaciones con Asia y en esa dinámica aseveraba Simón Bolívar con los siglos llegaría a conformarse una nación cubriendo el universo los indios adquirieron la igualdad prometida sí sí cuando se les arrebataron las tierras y los gerifaltes liberales les obsequiaron con esa igualdad haciéndoles propietarios de las haciéndose ellos propietarios de las inmensas haciendas que les habían sido reconocidas por la monarquía hispánica a los indios pero el pago que recibió el éxito de estos libertadores quedaría expresado de forma manifiesta por John Adams segundo presidente de los Estados Unidos que que tenía unas palabras pues bastante simpáticas para ellos decía las gentes de Sudamérica son las más ignorantes las más intolerantes las más supersticiosas de todos los católicos romanos de la cristiandad ningún católico en la tierra mostró devoción tan abyecta para con los sacerdotes superstición tan ciega como ellos era acaso probable era acaso posible que un gobierno libre fuese introducido y establecido entre tales gentes sobre tan vasto continente o en cualquier parte de él me parecía tan absurdo como lo sería establecer democracias entre las aves las bestias y los peces repito John Adams segundo presidente de los Estados Unidos y en cuanto al desarrollo de las guerras separatistas que decir de los libertadores si en Quito Sucre prendió fuego a una iglesia repleta de personas que huían de su ejército en Pasto Santander siguiendo las órdenes de Bolívar y al frente de un ejército británico cometió sobre el pueblo pastuso el peor de los genocidios y en una fecha señora el 24 de diciembre no conforme con eso Bolívar lanzó sobre los pastusos públicamente los peores epítetos que pueden imaginarse e hizo más sentenció que los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte dando aquel país a una colonia militar de otro modo Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo aun cuando sea de aquí a 100 años porque jamás se olvidarán de nuestros estragos la acción y resistencia del pueblo pastuso seguirá siendo un ejemplo para el pueblo hispánico solo un genocida sin alma o sencillamente un demente pudo ordenar semejante actuación contra todo un pueblo pero no es eso todo en 1813 Bolívar decretó la guerra a muerte contra los peninsulares y los venezolanos partidarios del rey dando inicio a espeluznantes asesinatos en masa de prisioneros dirigidos por el mismo Bolívar en febrero de 1814 en Valencia ordenó la ejecución por supuesto sin juicio de 800 prisioneros acto que se repetiría en La Guaira y en Caracas donde el número de asesinados se elevó a unos mil la orden que hecha de su puño y letra es contundente decía señor comandante de La Guaira ciudadano José Leandro Palacios por el oficio de cuatro de la actual que acabo de recibir me impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza con poca guarnición y un crecido número de presos en su consecuencia ordeno a usted que inmediatamente se pase por las armas a todos los españoles presos en esas bóvedas y en el hospital sin excepción alguna firma Simón Bolívar pero la guerra a muerte según los británicos protectores de la buena fama de sus agentes y en pluma de Oleari era repugnante para Bolívar que se veía obligado a ejecutarla dada la terquedad de los patriotas esa llamada a la guerra a muerte tenía ya sus antecedentes concretados el 13 de agosto de 1811 cuando Miranda tomó Valencia por capitulación tras lo cual procedió a ejecutar a sablazos a los cabecillas sublevados una actuación que traería graves consecuencias también para Bolívar la horma de su zapato la encontraría en el llanero José Tomás Boves que llevó a cabo una feroz respuesta a la llamada de guerra a muerte de Bolívar por cierto cuando en 1812 fue vencido Francisco de Miranda comandaba un ejército de aristócratas anglófilos siendo que su vencedor Domingo Monteverde capitaneaba un ejército de pardos mulatos e indios comandados por el cacique Juan de Dios de los Reyes Vargas el terror al genocidio iniciado por las tropas de la gente Bolívar precedía a su llegada la fama de sus asesinatos corría de boca en boca el despotismo el ultraje y el saqueo tomaron cuerpo donde imperaban los separatistas quienes para mayor escarnio hacían ostentación de su poder al amparo de los excesos que sobre la población indefensa ejecutaba un ejército de desarrapados que llevaba hasta el extremo el edicto bolivariano que destruía todo a su paso obrajes pequeñas industrias todo aquello que perjudicaba a los intereses del mercantilismo británico preparando el terreno para lo que después naturalmente llegaría pero en este momento convulso es cuando surgió Bobes que llegaría a ser el demonio más temido por Bolívar un personaje que a juzgar por las críticas bolivarianas que lo acusaban de las mayores atrocidades contra los vencidos se había limitado sencillamente a reproducir las acciones del separatista pero sobre los culpables de lo mismo Bobes aportaría a la guerra el carácter de lucha social su lema al frente de un ejército de marginados sociales era muerte a los blancos los blancos manutanos eran identificados como los traidores a España los señoritos cultos e ilustrados que habían apoyado las ideas liberales es cierto que sus tropas cometieron excesos es muy cierto pero no eran mayores que los cometidos por Bolívar ni de lejos y con porque además contaban con un freno que era el del propio Bobes el núcleo del ejército de Bobes eran los guerreros del indio Vargas más tarde integrados en el batallón Numancia y la infantería de marina de Monteverde llegada desde Cuba pero ¿quién era José Tomás Bobes? si Bolívar era un señorito un terrateniente un ilustrado fiel servidor de los servicios británicos Bobes no era nada de eso Bobes era un honesto trabajador que las circunstancias lo llevaron a dejar su oficio de pulpero en los llanos de Huarico y a convertirse en jefe de los llaneros con la única idea de combatir al tirano luego llegaría de la península el general Pablo Morillo que acabaría con los excesos que había hecho Bobes las guerras separatistas de América son en todo una guerra civil y los ingleses combatieron en el bando separatista no sólo con soldados y armada sino y sobre todo dirigiendo y controlando la libertad de acción de la Gran Bretaña queda manifiesta en estos momentos en junio de 1816 escribe Bolívar cartas al almirante inglés de Barbados y al gobernador de Trinidad informándoles de su arribo a costa firme en febrero de 1817 iniciaba San Martín la campaña de Chile tras la cual organizaba una armada al mando de Lord Cochrane con la que atacaría Perú y los hombres como los nombres como McGregor Soublete Ardí Doubulli Rock Folley McIntosh Wilson comenzaron a ser el menudeo de cada día las tropas nacionales estaban desgastadas y eso dio pie a que en 1819 en Angostura se proclamase el Supremo Congreso de la República al tiempo que el ejército separatista se iba haciendo con el control del territorio siempre con el apoyo británico el cual se fortaleció ese mismo 21 de enero con el aporte de un cuerpo de voluntarios británicos al mando de James Roque que arribaron a bordo de dos barcos el Perseverance y el Tartare a pesar de todo la guerra era manifiestamente favorable a los ejércitos patriotas que en 1819 tenían el control de casi todo el territorio a pesar de carecer de refuerzos procedentes de la península que justo en ese momento se disponían para partir y estaban esperanzados con esos refuerzos y eso les daba esperanza como digo pero en enero de 1820 la acción traidora de Rafael de Riego cabeza de la expedición del ejército expedicionario y servidor de los intereses británicos impidió que esa misma expedición embarcase iniciando en su lugar una nueva revuelta en la península y ello comportó además la desmoralización de las tropas y la exaltación de los separatistas que consiguientemente pudieron acometer Perú por el norte y por el sur ello posibilitaría de forma determinante la ruptura de la España americana los refuerzos británicos por contra se producía a buen ritmo al tiempo que el gobierno del trienio liberal suprimió todo tipo de auxilio a los realistas americanos paralizó las operaciones militares de forma unilateral y envió negociadores a los separatistas convirtiéndose de hecho en un aliado de los movimientos secesionistas el gobierno español repito la operación significó que Morillo abandonase el mando de las tropas cuando tenían controlado el territorio y que marchase a la península sin tan siquiera despedirse de sus oficiales por vergüenza y para redondear casi dos meses después de la asonada de riego se produjeron nuevos levantamientos en la coruña en Ocaña en Zaragoza en Barcelona y en Pamplona sin la España de Pandereta en 1820 los liberales al tiempo que tenían conversaciones con los separatistas y organizaban la asonada de riego enviaban a O'Donoghue a México en sustitución de Juan Ruiz de Apodaca el virrey con el supuesto objetivo de frenar el grito de independencia que había declarado Iturbide pero su única acción ante este fue capitular y quedarse como segundo de Iturbide echó de México los batallones europeos disolvió las milicias locales que aún había y eso y ocupó el segundo lugar en la junta soberana establecida en Tacubaya por Iturbide de Pandereta toda esta situación favorecía los intereses de Gran Bretaña lógicamente que veía como España fragó agua su propia atomización era la coreografía indispensable para llevar a cabo la tragedia de la desintegración nacional la traición a la patria llevada a cabo por riego no puede ser un hecho natural un hecho casual sino una acción destinada a posibilitar lo que en breve sucedería de forma irremisible y que estaba llegando la quiebra del imperio y su fragmentación para uso y disfrute del imperio británico así en 1821 Agustín de Iturbide consiguió organizar el movimiento separatista que contó con el apoyo de los realistas los mismos realistas apoyan el movimiento separatista en México lo de México es muy especial contra ellos a la política liberal del gobierno y declaró la independencia en septiembre del mismo año Centroamérica se declaraba también independiente y Panamá se adhería a la Gran Colombia y el año siguiente se proclamaría Iturbide emperador de México le siguió en el ejemplo de manera inmediata Guatemala que en principio se unió a México para abandonarlo después con la idea de formar parte de las provincias unidas de Centroamérica un disloque la batalla de Ayacucho finalmente será la que marque el punto final la sentencia definitiva al desmembramiento de la patria sin embargo no fue como dice la historiografía oficial la batalla de Ayacucho el fin de la presencia realista en América del Sur Olañeta continuó manteniendo en Potosí la españolidad de América y otros movimientos patriotas seguirían resistiendo durante décadas tras conocerse en Londres el resultado de la batalla de Ayacucho un jubiloso Canning dijo ante el Parlamento inglés el clavo está remachado la América española es libre y si no gobernamos tristemente nuestros asuntos será inglesa quedaban sólo los patriotas defendiendo en América la integridad de la patria ya en plena derrota esas fuerzas nacionales que nunca contaron con el apoyo desde la España peninsular sencillamente porque se encontraban inmensa exactamente en el mismo proceso de descomposición que América posibilitó el surgimiento de diversos movimientos autónomos decididos a morir en el empeño de defender la patria así en Chile los caudillos Vicente Beravides Juan Manuel Picó el coronel Senosiaín los hermanos Pincheira con el apoyo de grupos mapuches y pehuenches prosiguieron la lucha por la patria como en Nueva Granada la prosiguió Agustina Gualongo o en el Perú Antonio Huachaca y con ellos José Dionisio Cisneros Mateo García Pumacagua Pedro Huachaca Tadeo Choque Pascual Arancibia Francisco Lanchi Bernardo Inga etc. Ninguno ninguno de estos héroes tiene el menor reconocimiento por parte de la monarquía española desde el momento que realizaron sus actos en defensa de la patria y hasta hoy mismo nada extraño si asumimos el hecho de que la misma España también es colonia británica Bolívar sí tiene monumentos ellos no pero Bolívar no pudo ver culminada su carrera William Pitt y Francisco Miranda dicen que al haberse declarado católico por motivos políticos naturalmente no se le pudo nombrar oficial del ejército británico no obstante hay que reconocer que Inglaterra sí sabe honrar a sus títeres así Sucre luce en su tumba de Quito una inscripción en bronce donde el ejército británico agradece su colaboración y en Belgrave Square Londres existe una estatua de honor a Bolívar cuya inscripción reza estoy convencido de que únicamente Inglaterra es capaz de proteger los preciados derechos del mundo ya que es grande gloriosa y sabia también podría rezar una de las mejores expresiones yo no he podido hacer ni bien ni mal fuerzas irresistibles u ocultas han dirigido la marcha de nuestros sucesos pero esas fuerzas irresistibles ya estaban identificadas por algunos españoles condenados al ostracismo así el manifiesto de los realistas puros de 1 de noviembre de 1826 señalaba estos enjuagues destacando al ministro Calomarde que habría cobrado 20 millones de reales a cambio de admitir los empréstitos que Inglaterra había hecho a las cortes de Cádiz del enjuague no se libró Fernando VII que a cambio del reconocimiento de la ruptura de la patria recibiría 500 millones de reales del maquiavélico gabinete británico en un depósito en el banco de Inglaterra y todo todo pagado con los fondos de los virreinatos que previamente habían sido saqueados con la conivencia de los libertadores y con el único beneficiario Inglaterra fueron trasladados el oro y la plata en barquitos ingleses hasta Londres en lo económico las consecuencias de la conquista británica de España se resumen en que entre 1820 y 2008 la brecha entre Hispanoamérica y el mundo capitalista pasó de 0,9 a 2,8 veces el PIB per cápita de Hispanoamérica o lo que es equivalente la región pasó de tener algo más de la mitad del PIB per cápita de Occidente a sólo una cuarta parte el propio varón de Humboldt manifestó que si la riqueza per cápita en Francia era de 14 pesos la de México era de 10 mientras que la península era de 7 que se destruyó con la conquista británica de España es muy largo muy largo de explicar en lo político en lo social en lo económico hoy ningún país surgido tras la gran asonada del siglo XIX tiene significación alguna en ningún campo desde España hasta Filipinas todos estamos sometidos al dictado de quienes procuraron y consiguieron romper lo que el pueblo español no supo mantener por ejemplo debemos señalar que en el siglo XVIII la estructura política más extensa del mundo era China cierto y la segunda el virreinato de la nueva España no ya no ya la corona española no no el virreinato de la nueva España con un ámbito territorial que abarcaba los actuales territorios de México toda América Central Florida Texas Alabama California Mississippi Alaska Canadá Occidental América Central Caribe y Filipinas la hispanidad segmentada fue presa fácil del colonialismo angloamericano que fomentó y sigue fomentando disputas territoriales que inequívocamente van en perjuicio de todos menos de los anglo-norteamericanos a partir de esta fecha España y la hispanidad en su conjunto o segmentada no aparece en los libros de historia he terminado muchas gracias bueno yo creo que nos da tiempo un que nos da tiempo